La ausencia de presentaciones sobre el norte del país permitió que las sembradoras avancen sobre las regiones del Nohanea y Centro Norte de Santa Fe, mientras que las últimas lluvias que se registraron en gran parte de Buenos Aires, La Pampa y Córdoba, continúan demorando el avance de las sembradoras. De todas maneras, alcanzamos un avance intersemanal de 11,8 puntos porcentuales que permitió elevar el progreso de siembra nacional al 64,7% de las 5,5 millones de hectáreas proyectadas para la campaña en curso, cifra que reflejaría un incremento del 7,8% en comparación a la campaña previa. A su vez, los lotes implantados continúan transitando las primeras etapas del ciclo vegetativo, desde emergencia hasta macollaje, bajo buenas condiciones de humedad y sanidad. La cosecha de soja se demoró durante la última semana, producto de las lluvias registradas en el centro de Buenos Aires, sur de Buenos Aires y el sur de Córdoba, donde se concentra más del 75% de los lotes por cosecha. De todas maneras, el avance nacional alcanzó el 98,7% de la superficie apta, luego de registrar un avance intersemanal de 1,2 puntos porcentuales. A su vez, el régimen medio nacional se mantiene en 32 quintales por hectárea y estamos próximos a finalizar la campaña con una proyección de producción de 57,5 millones de toneladas. Durante la última semana, la cosecha de maíz continuo grano comercial ha logrado cubrir más del 50% del área apta estimada para la campaña en curso en 5,1 millones de hectáreas. A la fecha, se llevamos acumulada una producción parcial de 21,6 millones de toneladas y un rendimiento medio a nivel nacional de 85,5 quintales por hectárea. Frente a este panorama, mantenemos la proyección de producción en 39 millones de toneladas para la campaña en curso. Gran parte de los cuadros que aún quedan por recolectar se encuentran en el norte y en el sur del área agrícola nacional y se espera que en las próximas semanas, a medida que baje la humedad de los granos, se pueda terminar con las labores de cosecha. Desde nuestro informe previo, la cosecha de azorbo granífero ha logrado cubrir el 75,7% de las 800.000 hectáreas implantadas a la campaña en curso. A la fecha, aún resta recolectar unas 180.000 hectáreas, tanto en el norte como en el centro del área agrícola nacional, pero que todavía mantienen niveles elevados de humedad y además se suma la falta de piso en gran parte de los lotes. Frente a este panorama, mantenemos la proyección de producción para la campaña en curso en 3,2 millones de toneladas.